Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú y yo No podrás nunca olvidarme Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño fue Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo Solo tu canción Oh, 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 oh Música Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción Música